Me parece que con esta rima voy acotando Hey, Bikini y Proser, hey guacho ¿Querés que siga nombrando? La típica de todo, querés que te acomodo Pero vengo la rima enseguida, yo con decoro Porque en realidad sos un soba pija Y con la fe que sos la sobra de esta bandija ¿Querés que querés que diga? Tengo rima en realidad, capaz que ahora venga y te persiga Es el Paulo, es la Paula Es el cox, le rompo el cox y después se embala ¿Qué si yo? Me parece chupa esta Cuando tengo en realidad te dicen que protesta Tengo todos los dos, 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 dos ¡Ay! Hey, me parece chup que me coxcilar Igualmente no entendés que no hablo en plural Porque afuera vale la pena que te arranca primera Pero la típica de la típica es la nata la última Imaginate como no te lo imaginás Igualmente sé que tu libro te mandé todo Caminar, a sin agua, adivinar La solamente que va a sonar muy clásica No me entendés que siempre es mármol Tu razón no seca, ahora yo me escabo el árbol No sé lo que digo, igualmente sé que es largo Poxo como el blues, te falta un poco de carco Así se va rimando, y el filo solo se que te va pegando La instrumental yo si la voy siguiendo Flucho como el viento, yo te estoy somblando Todas las nalgas de atrás, entiendes que no coincida Me parece que los míos son cosas más decisivas Ok, ok, y ahora, y ahora, y ahora ¡Vamos, Paula! Fijate, la rima no voy a irme Ahora mismo voy a convertirme Dice que yo empecé último Pero también voy a ser el último en reírme Porque así lo hago, por rimando como quiero Para que sepa tranquilamente, me te desespero No podré, ahora no le trazo, no se calla Porque obviamente no le dieron la garalla No estás a mi taza en la batalla Tal y guachín, solo fuiste otros más canallas Igual, no es suficiente El unicard y el conecte, y conecte Falta conectarte con tu mente Porque no lo conectas cuando lo quieres Para que vea a mi amigo, te despego en el vaivén Y quieren pegarle como un tren Pero viene Paulo como Cosi, te mata como Ben Así ves, dejate de joder Que sigo, he sido mi amigo Te digo, castigo, bestigo No podés hacerlo, bestigo Hola hermano, la reacotaron Hey guacho ¿Tú un boleto o boleto? ¿Tú un boleto o boleto? ¿Tú un boleto o boleto o boleto? ¿Tú una boleta o boleto? Sí Che la nave espacial cayó de frente a una luz a todos a todos vamos 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 chau 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 Yo no me dedico eso, yo dedico a rapear Así que déjate de joder, es lo que me invoque A cualquiera que obviamente no me incomoda Un flow que ya te info y lo brinco Cada vez que vengo y rompo tus bodas Quiero rapear, pero no podes, mato todas Porque hay un conveniente que incomoda Y no pueden hacerlo, no son suficientes El tiro que te mata, deprime, te llaman broda Y vos, háblate todo de la pija Déjate de joder, con el ritmo que te exija Si te encanta el chota Si estás en equipo, te mando a la banca marmota Déjate de joder, ahora No puedo entrar a rimar, te demuestro a vos payaso Que en el rap todos los guachines tienen reemplazo Me parece que vos sos solo un rechazo El último en reírte antes del balazo Así te voy a cazar, mi rima va a colocar Solo bote de boca por mis pedazos No sé ni lo que estoy diciendo, me estoy amaneciendo Y no me quedo en ese ocaso ¿Acaso algo maldiste? Solo sé que otros solo acá siempre dicen Yo estoy por lo visto, pero no rezo a un tal Jesucristo Total, si no existe, perdiste mi chiste No es más nada No entendés que lo mío es más que la conquista Yo te escucho rapear, mi ma se flashear Como la propaganda esa que dice Vengan al mayorista Tu rato es mayorista No entendés que vas, por eso que no recibo Es algo que dijiste que no era coherente Pero tengo rimas, solamente no sos oponente Y vos sos el de la publicidad ¿Para qué tener un cuerpo perfecto si tenés los dientes? Entonces, así te vengo y yo te mato Tengo rimas, en realidad te digo te arrebato Yo sé que quedé en banca otra Pero banca otra, banca otra Entonces, así te voy a matar No pueden hacer los rimas que van a tu yugular Y solamente te digo te va a matar El último en reír y el primero en llorar No pueden hacerlo enseguida Te digo ahora, te apartaron Porque en realidad te dejo acomodado El primero en reír Si tenés payaso al lado Pero ahí está chupado, drogado Quieres que te diga También está fifillado Un abrazo, pa' bien Un bravo que eligen 3, 2, 1 3, 2, 1 Y todo ¿Querés firmar vos, Kim? La concha te daña Ha ganado el Shopee Más tomo que le da así Ya arranca Se agite, eh ¿Me acabó? ¡Vamos! 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 Rápido, 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 rápido 3, 2, 1 potравля eles ¡Vamos! ¿Qué pasó? Llega el beatboxer Se fue Hey, gordo Soy un rata, hermano A lo grabado, viste Desapareciste, boludo Yo, 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 yo Ey, coleg, vengo que rompo el estandarte No pueden hacerlo solamente en esta arte Dicen que yo tengo sucio el horio Vos todo el cuerpo piquerías agua para bañarte Un doce, guacho, querés que te cabale No pueden hacerlo, solamente vienes en galbe Puede ser que en realidad te digo que vos sos un vago Ahora estás piquereando un trago, ¿qué onda? No estoy cansada de piquerear Me parece, guacho, que Macri te quiere muy mal Entonces me parece que suena muy fatal Y tu olor, peor, es peor que el de única animal Pero me parece que hoy te desespera Peor que un animal muerto en la carretera Pero solamente te dice esta ramera Vos te quedas muerto en semifinal, no en primera Entonces, así te fuiste, fiera Si solamente fui el que te duele y te espera Eh, bol, míralo Tu rap yo lo escuché, para mí solamente es una suspirada O sea, algo que dice algo y no dice nada Vos queremos decir que yo soy un vago Vos sos el vago, a que encima dejas a tu mujer tirada Yo quiero eso, eso le pongo a un caballero Eso de sentirse solo un buen rapero Por decir que tiene moto y es un callejero Te la van a robar la moto hasta los cartoneros Así que borrimando, yo lo hago en serio O sin un criterio, dime, toma una fresca Ahora al cupi le voy a cobrar 500 pesos Pero cuando grabé mi estudio, no me agradezca Ve como que va saliendo Tranquilidad, mi verso, solo son esos Que son con versatilidad Ve como te quiero habilidad Vos sos solo otro topo, viviendo en esta ciudad No te vas, no te estés rap No lo colocás Otro más de santo topo, te desbocás Uno, dos, tres, dos, uno ¿Esto qué es? Chupame la poronga, amigo ¿Es otra más? ¡Réplica! Vos sabés Dale, dale No, yo no voy a hacer un beatbox, no quiero cagar la batalla Tira abajo, hermano ¿Qué tira abajo? Tira abajo, hermano Porque si tiro yo, cago la batalla ¿Puedo practicar el beat? Sí, de buena Vos tiralo ¿Qué tal está ese ahí? ¿Es cierto cualquier? Bueno, dale Dale, vos tiralo Vos tiralo Vos, vos, vos Dale Mi rap siempre va a dolerte Mi rap siempre va a dolerte Solo por hacer las cosas más crueles De forma que está grande siempre Santa Fe va a pisar fuerte En este ritmo que sale Por eso es el tiempo que equivale Tu rap que solo sale Dentro de esta ronda Vos, ven y sacas a este rapero poronga Hablando de batalla ¿Viste vos como rapio el clan? Como en la costa este que este solo es un batán Que la riman, que la acotan de Buenos Aires por allá Santa Fe está en la localidad, es una sola ciudad No entiendes que vos te vas, te muestro más que claridad Vos te sentís vivo, solo sos otro motivo para rimar No entiendes que lo mío se puede arruinar Con el doble desde 2006 vamos a representar Vos no estás acá parado en esta plaza Te sentís un buen rapero A casa Que Santa Fe pisa fuerte, eso es una gran verdad Pero te voy a mostrar toda esta realidad Dice que Santa Fe pisa fuerte Pero ahora Santa Fe depende de nuestra ciudad Para poder rapear de toda esta competencia No puedes solamente, te digo, entró con potencia Con paciencia vas a tener que esperar Porque soy aquel que con un suspiro te va a acabar Entonces no pueden hacerlo Si solamente va a comprenderlo Puede ser que venga el horror nuevo Dice que acá vale, aquí vale Equivale que aquí que gana el que tiene más huevos Entonces no pueden comprenderlo Si va a aprenderlo, no puede aprenderlo Si puede ser que venga a perecer Si solamente mi mente es la que te va a envolver Y puede ser que solamente que te voy a matar Que voy a grabar Yo grabo por tu celular Dos, uno Replica Replica Y la que tiré ya no era la segunda No 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 4x4 Si me tira De la definición de negra No, grabando Y el 8 Es el 8 Eso sí No tengo que desafломar la cara con el último trago ¿Si? ¿Ah? ¿Esta huevo? ¡Tun tú! ¡Tun tú! ¡Tun tú! ¡Tun tú! ¡Tun tú! ¡Tun tú! ¡Tun! 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 No entendés que los night run vienen y te destrozan, no pueden hacerlo, te partan siempre en las frosas, esto es 4x4, te mato gato, la pongo 4 a la peque y se pone golosa, para nada, no vives en un cuento de hadas, no entendés que más, esto te replica, te coges a la amiga de la mica caquerosa. Pero me parece que ahora ya te va, pero me parece a vivir en cuento de hadas, Tinkerbell y acá me parece está Peter Pan. ¿Peter Pan? ¿Puedes decir que hizo Tinkerbell? ¿Será que te meten en la tarapinta? Yo lo hago muy bien, mi estilo solamente flashean el momento que es. Entonces me parece no dijiste nada, estos guachos derriman todos pavadas, pero me parece que vos sos un pelotudo, yo te ayudo, después te doy el polvillo de hadas. Te voy a robar toda tu vida que siempre es ajena, mi estilo muestra que envenena, me parece que tu rima ni apa lo suena, ¿para qué tiras algo si tu rima no vale en pena? Ey, entonces me parece que es ajena, pero me parece vengo y te roba a tu nena, y solamente me parece tarcar con tu cadena, no pueden hacerlo solamente, es tu condena. ¿Es tu condena? Es tu condena, solo por sentirte que tiene una nena, tu raza solo se pierde, este se fumó un verde y va a volar por aquella esfera. Ey, te he fumado un verde, no estás lúcido, solamente te digo que ahora estás como un estúpido, no puedes hacerlo, sos algo cúbico, que no puedes hacerlo, solamente estúpido para el público. Ey, no soy lúcido, soy un estúpido, me chupa la verga total, yo soy un buen músico, no entendés que lo mío es más que rústico. Vuelta con el Rusty, ¿no? Entonces me parece que lo hago bien, solamente me parece que no soy esquismem, pero vengo y te gano en el vibebem, va bien, solamente te agrandas porque cantaste bien. Ey, no me entendés que lo mío puede pegar a la base, sé que te voy a dividir en varias frases. Ey, guachín, te pones nervioso, voy a ir mando tranqui, esto es tener clase. Pero en general clase, pero a alta base, no puedes solamente, viene y te arrebatas, solamente arregatas, es tu novia pero me parece arriba tuya una garrapata. ¡Aplausos! ¡Tiquita acá! ¡Tiquita acá! ¡Jurado, tres, dos, uno! ¡No, no, 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 no! ¡Morera, miralo!